Pensamientos intrusivos invaden mi mente Me aíslo, me deprimo y no quiero ver gente Algo en mí no está bien Hablo con las plantas y siento que no me entienden Mis amigos me reclaman que no estoy presente Y no te vi Pero tú estabas ahí Te quiero, pero no estoy bien Ya espero volverte a ver Y si no, espero que escuches esta canción Buscando en cada espejo para poder reflejarme Me he vuelto añidoso, algo miope y un cobarde Y ya no sé bien qué hacer Voy a volver el tiempo atrás Voy a rescatarme Que no dejaré que nadie más vuelva a lastimarme Y tal vez se ordene mi cabeza y te pueda ver Te quiero, pero no estoy bien Y si no, en serio te deseo lo mejor Te quiero, pero no estoy bien Y espero volverte a ver Y si no, espero que escuches esta canción Y si no, en serio te deseo lo mejor Gracias.